Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en la dirección de deportes porque claro, hay una invitación, además tiene algo muy importante que es un lindo reconocimiento así que bueno, Guille, contanos un poco de qué se trata, muy buenos días ¿Qué tal? Buenos días, bueno, bienvenido, gracias por estar acá y bueno, sí, se viene una prueba ciclística, callejera, en nuestra avenida Italia donde bueno, se va a hacer reconocimiento a los hermanos Pérez por la trayectoria así que bueno, contentos porque una vez más vamos a estar una de las actividades más importantes que tiene nuestra ciudad y que es como es el ciclismo, como otros deportes se va a mostrar o va a tener participación en un lugar donde no sea el circuito, el polideportivo municipal una carrera donde hoy, son carreras callejeras, donde se está haciendo en muchos lugares y que bueno, el vecino por ahí, si molestamos pedimos disculpas anticipadas y vamos a pedir la colaboración a todos los vecinos de la avenida Italia porque vamos a tener que cortar la avenida Italia el día 1, el primero de mayo desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde ¿Esto es un dato a tener en cuenta? Este es un dato a tener en cuenta por el cual nosotros pedimos la colaboración sabemos que bueno, que causamos malestar por ahí y que bueno, pero es una sola vez y amerita una actividad como es esta que bueno, se va a mostrar en las calles de nuestra ciudad Perdón, ¿no? Pero digo, además de esto que uno dice, bueno, por ahí van a estar un poquito molestos porque van a ocasionar un poquito de molestia por el corte como bien decías vos, es una sola vez, pero también va a ser lindo de ver, digo también, ¿no? Una carrera de disfrutar, es un espectáculo lindo para ver, para poder apreciar y que no se ve todos los días así que bueno, van a venir corredores de renombre, que van a visitar nuestra ciudad y que van a estar participando de este lindo evento Así que bueno, desde el municipio, nosotros con la Subcomisión Municipal de Ciclismo estamos trabajando para que bueno, todos esos cortes sean de manera parcial que bueno, que el vecino de la Avenida Italia pueda entrar y salir pero bueno, no va a tener la libertad de hacerlo en el momento que a lo mejor desee va a tener que estar esperando que por ahí no pase el pelotón pero va a haber gente de tránsito ubicada en Walter Almirón donde va a ser uno de los accesos para poder salir de la avenida y en San Juan, porque esto va a estar a lo largo de toda la avenida va a estar retomando allá por la ruta 191 y la alargada va a ser por la calle a ver sí, Neuquén me dijeron sí, ahí ahí va a ser la alargada y va a ser la llegada ahí así que bueno, todo aquel espectador o amante del deporte, de este deporte que pueda estar interesado en poderla ver y disfrutarla puede llevarse su banquetita, su equipo de mate y poder disfrutar todo el día de diferentes carreras que va a haber como ocho, no tanto bueno, ellos van a contar la parte técnica después eso quiero saber, un poquito más de detalle, ¿no? de la interna, de cómo se están preparando para ese momento y de la parte técnica, ¿no? de esta carrera sí, se hace una carrera una vez por año porque el tema se llama circuito entonces no se puede hacer en una pista y como son corredores de elite se necesita tipo de circuito que sea un lugar largo o grande para que tengan comodidad los ciclistas van a venir de toda clase de corredores hoy se está disputando en estos momentos se está disputando el campeonato argentino de máster en Malcarce y se está corriendo la doble de Bragado dichamente en Bragado que están corriendo todos los corredores de elite y los máster están haciendo el máster en Malcarce que termina el domingo así que los vamos a esperar a todos el miércoles de acá va a ser un gran despliegue entonces sí, hay un despliegue bastante importante en el cual le agradecemos tanto al corralón municipal a las áreas que nos están apoyando a Parque Jardines, a Salud que bueno, con el tema de la ambulancia la cobertura porque bueno, como siempre permitidme que voy a hacer también otro pedido por favor aquellos que tengan los perros afuera de la casa que los traten de meter adentro o que los aten por favor, porque corre riesgo, claro si llega a cruzar alguno y aquellos vecinos que dejan el auto sobre la avenida que por favor ese día se acuerden de no dejarlo así podemos tener un obstáculo menos para poder desarrollar este lindo espectáculo que va a ser el miércoles primero ok, bueno Paola va a estar, me imagino el señor Ariel presente en esta carrera sí, sí él va a estar participando pero bueno él está medio tranquilo ahora no está corriendo en categorías que son muy competitivas porque bueno él es como que ahora se está dedicando más al nene mío arrancó ahora cosa de seis meses a pedalear y bueno arrancó el nene mío y como que él ahora está dando un pasito al costado y está dejando más al nene sí, sí, sí pero bueno lo que le pedimos a la gente es eso que traten de ese día por lo menos no tirar agua de sacar los vehículos temprano porque se van a cerrar las calles tipo 7 de la mañana que los perros también pero también como vos dijiste que va a ser una jornada linda porque se va a poder sentar a mirar las carreras a disfrutar el día va a haber cantina va a estar todo muy completo va a ser para pasar un lindo día y bueno y el homenaje a los hermanos Pérez por la trayectoria a Marco y Martín Pérez y yo calculo que va a venir mucho ciclista porque los circuitos callejero le gustan más a los ciclistas tenemos la pista que es muy hermosa pero es algo diferente que en esta época en estos meses se corren muchas carreras en circuitos así callejero porque como él decía está el campeonato argentino hay meses que está el campeonato argentino de ruta y son justo agarramos esta fecha y después bueno arranca lo de pista que será más adelante pero bueno les pedimos que a la gente que no se enoje más los que viven en la Italia que es una sola vez al año y que va a ser algo lindo para disfrutar esto es importante queremos hacer hincapié en eso aparte es un espectáculo gratuito totalmente gratis para la gente es muy lindo ver los espectáculos que se hacen en un circuito callejero que va a haber mucha seguridad que se queden tranquilos la gente lo único que les pedimos es que tengan conciencia los que viven ahí que es un día nada más en el año que les pedimos porque es un espectáculo es feriado y aparte en estos momentos como se están haciendo las categorías se están haciendo categorías que van muy fuerte uno a veces no toma conciencia de la velocidad que viene un ciclista pero viene muy fuerte y al hacerse en un circuito callejero más todavía así que va a ser un espectáculo hermoso tenemos rectas donde van a levantar mucha velocidad sí, agradecerle a la gente de tránsito que está trabajando con nosotros en monitoreo a la policía bueno a todos los que van a estar brindándonos en la seguridad que nosotros tenemos que brindarle al deportista que viene a correr este tipo de carrera que sabemos que bueno el principal objetivo nuestro es brindarle esa seguridad para que puedan ellos practicar el deporte con absoluta tranquilidad por así decirlo y bueno además perdón pero además de ser un momento lindo para recordar la trayectoria de los hermanos ¿va a ser competitiva igual? sí, claro sí, claro sí, sí no, no a ver partamos de la base que los que vienen los ciclistas no, o sea vienen ciclistas de renombre y de mucha trayectoria también como los hermanos Pérez y que bueno van a venir a ganar sí, a competir y hay ocho categorías ¿no? hay ocho categorías o sea que hay ocho carreras que van a poder disputarse en ese día y que van a poder ver la última seguramente va a ser la más la más importante pero esa va a estar largando alrededor de las cuatro de la tarde por eso le pedimos que decir para que la gente pueda trabajar va a estar cortada las calles todos pedimos que por favor respeten a los bandrilleros que están a cargo del corte de calle va a haber ambulancias para, bueno dos ambulancias dando vuelta permanentemente para atender este tipo de competencias es decir bueno estamos tratando de dejar lo menos posible librado al azar ¿no? pero tratemos de colaborar porque ya digo un perrito que se cruce a una velocidad que vienen los competidores sería peligrosísimo así que bueno en lo que nos puedan en lo que nos puedan ayudar el día es el día primero de mayo el día del trabajador arrancaríamos a cortar a las siete de la mañana y estaría terminando todo a las seis de la tarde alrededor de las seis de la tarde los cortes van a ser parciales como dije hoy en la Walter Alminor va a haber tránsito va a estar gente de tránsito donde va a permitir salir o entrar a aquel vecino que tenga que ingresar a alguna vivienda de la avenida Italia es decir pedimos a los vecinos que por favor no dejen los vehículos afuera ¿sí? y bueno y que no tiren agua ¿sí? porque bueno eso sería también riesgoso y nos va a entorpecer un poquitito el desarrollo de la carrera y después la otra en San Juan pero bueno ya vuelvo a reiterar vuelvo a reiterar está todo invitado es totalmente gratuito es para que se lleven la mesita el sillón y bueno a disfrutar de un espectáculo los amantes del ciclismo y los que no son amantes del ciclismo un espectáculo diferente no muchísimas gracias a ustedes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!